Música Por la esquina de mi carvaca lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volar Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un viente de oro que cuando ríe se ve brillando Como entre cuadras de aquella esquina Una mujer Una mujer que el pueblo que vuelva a él, a él, a María Morena, mame María Morena. 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 Mame María Morena.